Muy buenas gente, aquí estamos en un unboxing de canal y en este caso es un juego deportivo como es FIFA 14, ¿vale? No es el 15, o sea, siempre me compro un año más tarde los FIFA, así pago 10 euros y no sé, 70, que creo que cuestan. Y bueno, en este caso me hicieron un regalito los de game, pues me iba a comprar por la caja metálica, pero claro, era la versión de Play 3, entonces dije, no, no, pues entonces no me lo compro por la caja metálica, pues no me des el FIFA. Entonces me dijeron, bueno, te regalo la caja metálica, pues perfecto, pues me lo llevo y me regalaron la caja metálica. Entonces, más que todo quería enseñar por eso, bueno, el juego es este, de Play 4, ¿vale? El FIFA 14, está, es cojonudo, o sea, estuve jugando un ratillo y es muy bueno, si queréis que traiga al canal simplemente tenéis que decirlo en los comentarios. Bueno, me pegó una risa y llevo muchos años sin jugar, antes jugaba muchísimas horas al día al FIFA, pero antes en el FIFA 2008-2009, con mis amigos ahí, con cuatro mandos ahí, nos pegábamos un biciote del copón, pero ya llevo mucho tiempo sin jugar y bueno, me pongo súper nervioso ahora, me pongo súper nervioso. Y bueno, voy a enseñaros la caja metálica, que bueno, os abro la caja para que veáis un poquito por dentro también, ahí veis, ¿no? ¿vale? La caja con el disco. Y la caja metálica os va a sorprender a muchos, que bueno, ya sabéis que soy de los Asuna, entonces, y diréis, a ver, ¿qué caja metálica te han dado? Pues me han dado la del Real Madrid. A ver, a mí no me importa en absoluto, a mí me encantan los equipos de fútbol, yo no soy contrario a nadie, si me dan Barça, me dan Barça, si me dan Madrid, me dan Madrid. Hay grandes futbolistas en cada equipo y a mí me gusta el fútbol, no me gustan los equipos, o sea, soy de los Asuna, o sea, ese es mi equipo, pero a mí luego me gusta ver fútbol, o sea, yo no, o sea, no porque sea el Madrid voy a rechazarlo, no, no, para nada, me encanta, o sea, y si fuera el Barça me encanta y si fuera los Asuna, pues todavía mejor, pero no había los Asuna, pues no hay los Asuna, ¿qué se lo va a hacer? Pues nada, esta cajita metálica que me encanta, o sea, me gusta muchísimo, o sea, llama mucho la atención, mira, qué bonita, ¿ves? Me regalaron con el juego a la vez, entonces, me ha salido bien la jugada, me compro un año más tarde, tengo la cajita metálica y tengo el juego, así que espero que os haya gustado de verdad, si os ha gustado podéis votar este vídeo, podéis compartirlo, ya sé que no ha sido un unboxing de un juego nuevo, pero simplemente quería enseñaros, pues, el regalito que me habían hecho, y bueno, que también puedo traer FIFA al canal para avisaros un poco, no es como un vídeo para avisaros, y bueno, sí que tengo más juegos para hacer unboxing, pero voy a aprovechar, bueno, cada ciertos días a hacer un unboxing, porque si no, todos los días un unboxing, pues, pierdo un poco la gracia, y espero que os haya gustado, no voy a decir nada más, y nos vemos en la siguiente, ¡adiós!